Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Dios los bendiga. Saludos. Soy el pastor Adolfo de la Iglesia La Puerta Abierta. En este día les quiero compartir una palabra que se encuentra en el libro de Mateo 11, 28. Dice la palabra de Dios, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Es necesario que aprendamos a correr al Señor cuando estemos con cargas, con tribulaciones, y poderle decir, Señor, ayúdame, te necesito. Corramos a Él, corramos a su presencia y dígamosle, Señor, yo necesito de ti. También nos dice, llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que sois manso y humilde de corazón, y hallarés descanso para vuestras almas. Es necesario que aprendamos a correr a Dios para que Él nos dé ese descanso que necesitamos. A veces las pruebas que estamos viviendo, que estamos pasando, nos lleva a estar preocupados, en angustia, tal vez desesperados, pero tenemos que aprender a correr a Él y poner toda carga, toda ansiedad en nuestro Señor Jesucristo. Decirle, Señor, ayúdame, te necesito. Y Él es fiel y justo para ayudarnos. Yo te invito a que corras a Cristo. Que Dios te bendiga ahí donde te encuentras. Bendiciones para ti, para tu familia, y no se te olvide, ir al Señor cuando estés en pruebas o en tribulaciones. Recuerda, Cristo te ama. Gracias. 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 Gracias.